¡Suscríbete! El calor de un hogar, la versión de mi visión En una división, dimisión El dividendo, divisor, la diversión El resto de presión, resultado de la misión Un oído entabonado Y en el otro un tapón Pa' no irte, te dije no venirte Si quieres joderme, es difícil verme Aunque puedas oírme Vivo en un viernes ¿Cómo quieres que te explique? Si me rompo el tabique Y si chupo el meñique El índice le deja que me indique Y que te cuento que me aplique No te piques y dame un lique Trax, que son bombas de Bumbap Vimos alevao, siglos alevao Perdimos el norte, no te has enterao O te has quedado encerrao Nadie te ha enterrao Te has quedado encerrao Viendo amaneceres en Bilbao Pintando un velaz que con el pestillo hechao Dice, yo Te has quedado encerrao Viendo amaneceres en Bilbao Pintando un velaz que con el pestillo hechao Estoy ocecao a la vieja usanza Hablando en voz baja con los demonios de mi cabeza Me falta una pieza El bucle acaba donde el otro empieza Sangro la letra, grabo la batalla No enterré la cimitarra ni la cota de malla Estás pa' allá, ven que te peino a raya Soldando barras integrales Consonantes y vocales, pares o locales Dale, no pares, explotan tus auriculares Alta tensión como cables Grita, no hables Muerte, no ladres Lo siento en el pecho como en los graves Lo siento mucho si no te gusta lo que ves No calmarán su sed bebiendo vinagre Lo llevo grabado en la piel como el amor de mi madre Hermanos de otra sangre Sunday Bunger 108 planes No Muslim Nana Un saludo No Llega Quique loi Excel Dec Una Sin